Bueno, hoy hemos hecho esta convocatoria para la Asociación de Histrofia Mucular de la Universidad de Córdoba, que es una asociación que se ha formado, acá están chicas que la representan, para ir informando sobre esta enfermedad que hace tiempo que está circulando y poco se conoce. En la falda una vez hubo un intento de explicación, me parece que vos la diste, ¿no? Me parece que hace un tiempo, y bueno, esta es una convocatoria más formal que hace el Rotary Club, con este plan que tiene de participar en todas estas enfermedades o elementos de interés público y darle un poco a conocer, siempre preferimos que sea un marco lo más multitudinario posible, pero no es fácil de lograr, pero un buen número tenemos, por lo menos para ir convocando a las familias a las que participen de esta victoria no muy grata. Así que las chicas son las encargadas de dar esta disertación, y las damas del orden interno han preparado un café con alguna torta, que veis chichita que estuvo haciendo, por lo menos la estuvo cortando. Y agradecemos a la camarógrafa múltiple que está en todas, que va a ayudar a la difusión de esto. Espero que sepan aprovechar y comunicarlo a los que hoy por distintas razones no hayan podido venir y se hayan interesado y conozcan este tema tan importante para el futuro de muchos niños de nuestro país, y en el mundo que poco se conoce. Bueno, nos vamos a quedar en manos de los que saben, muchas gracias por brindar esta charla informativa a todos nosotros. Bueno, bienvenidos a todos. Nosotros somos la Asociación Distrofia Muscular de Dujén. Córdoba es la única asociación de Dujén que hay en Córdoba. Y en marco del 7 de septiembre, que es el Día Internacional de Dujén, estamos haciendo como una pequeña charla de concientización y visibilización, porque hay un montón de gente que no conoce de qué se trata esta enfermedad. Y bueno, así que les vamos a presentar un poquito de qué se trata. Hay un montón de temas que se pueden hacer como sociedad en la ciudad. Y bueno, mis compañeras son Lucrecia y Maya. El equipo está conformado con más personas, pero bueno, no han podido venir. ¿Bien? 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 Bueno, como ahí dice, la comisión directiva está conformada por Mariana, yo, estoy como presidenta, Eduardo Lentini. Ah, no me presenté. Mi nombre es Lucrecia Rossi y soy trabajadora social. Hola. Eduardo Lentini, que es profesorero, y forma parte también de esta comisión directiva, Joaquín Rossi, que él es un joven con distrofia muscular de Dujén, que es mi hermano. Él en este momento tiene 26 años. La expectativa de vida de la enfermedad es hasta los 22 aproximadamente, así que bueno, es un regalo de la vida tenerlo. Y él forma parte también de la asociación. Creíamos que era importante que esté dentro de la comisión directiva porque no es lo mismo nuestra mirada en relación a la enfermedad a la mirada de quien la porta y la padece, ¿no? En relación a las necesidades, a los requerimientos, y etc. Después está compuesto por nuestra abogada, Diva Ibarbuengoytía, y hay dos miembros más que forman parte que no están en este momento. Bueno, estas son las distintas áreas que tenemos dentro de la asociación en relación a los abordajes. La social, que está compuesta por Maya y por mí como trabajadoras sociales. La psicológica, que está compuesta por el licenciado Juan Pablo Agüero, él hace muchos años que ya viene haciendo un trabajo con jóvenes, niños jóvenes con Dujén y familiares. La de accesibilidad está integrada por Emiliano Agos. La de kinesiología, por Cintia Aguirre. Y legales, por Diva Ibarbuengoytía y Alina Dutton. Bueno, contámes un poquito de qué se trata el área social. Tenemos y partimos desde una mirada integral en este proceso de enfermedad, en donde todas las áreas son importantes, sobre todo pensando en la calidad de vida de los pacientes con Dujén. Entonces nos abocamos a construir una tarea desde el área social que tiene que ver desde ayudas técnicas concretas que muchas veces las familias que atraviesan este proceso de enfermedad necesitan para afrontar gastos de la misma enfermedad, de la cotidianeidad. Esas que figuran ahí como ayudas técnicas, que se hacen a través del organismo Andis de Nación, que es la Agencia Nacional de Discapacidad. A través de esa agencia es posible y es factible generar las ayudas técnicas. Muchas veces se desconocen, a veces por los municipios, por asociaciones, pero eso existe y se puede hacer. Por eso está ahí también como en uno de los primeros lugares, porque son los que nos permiten las ayudas más inmediatas y que tienen que ver con la cotidianeidad de las familias. La gestión de las pensiones no contributivas, los pases de colectivos, las asignaciones universales por hijos con discapacidad, que esto tiene que ver con prestaciones concretas, que hay un presupuesto para esto destinado, no es una ayuda, ni una dándiva, ni un favor de nadie, hay un presupuesto que está destinado a esto. Y muchas veces no se conoce que existen, nos pasan en la cotidianeidad también con muchas familias que uno pregunta por qué no tienen la pensión, porque no sabían que se podía gestionar, que estaba, o les parecía que era muy difícil de hacerse. Bueno, y ahí está también nuestra tarea para poder ser facilitadores en el acceso a esos derechos. Y estamos trabajando fuertemente ahora en la proyección de los próximos meses en una escuela de oficios también para los jóvenes con Duchenne y también pensando también en cómo vamos ampliando en nuestra sociedad en este tema. Estamos trabajando en la gestión para poder también hacerlo desde aquí, desde la falda, la escuela de oficios. En el transporte, que no es un tema menor, la movilidad de los pacientes con Duchenne, lo vemos también como trabajadoras sociales que pasan en un montón de otras discapacidades, las dificultades y muchas veces la inaccesibilidad en los medios de transporte. Bueno, y los informes sociales y el asesoramiento general que tiene que ver también con el acceso a todo lo que mencioné antes. Muchas veces en los espacios formales, en los espacios estatales o también para gestionar con otros organismos no gubernamentales es necesario un informe social que dé cuenta de las situaciones, de las necesidades, pero también de las proyecciones. Nosotras estamos convencidas que no solamente hay que trabajar en dar respuesta a la necesidad concreta, sino que también tenemos que pensar a futuro en mejorar la calidad de vida, en ir transformando esas realidades, por eso también el informe siempre nos permite generar como un punto de partida concreto, real de la situación y desde ahí poder también proyectar siempre con los pacientes y con las familias. Bueno, ahora, el área psicológica... Hablo despacito, perdón. Asistencia a los familiares de usuarios con distrofia muscular de Uyén que requieren asesoramiento ante situaciones de urgencia subjetiva para la cual se pondrá dos turnos o sesiones por semana debiendo solicitar al usuario previamente el turno para concurrir al consultorio o realizarlo de manera virtual cuando se vean impedidos por ahí personalmente. En los casos que se considere necesario, se realizará en el domicilio. Y otro punto es acompañar a los familiares de los usuarios de actividades de socialización, de civilización y también acompañar al cuidador. Estamos haciendo un programa de quién cuida al cuidador, que muchas veces se pasa por algo. Y también la mayoría de las personas son madres soles. Entonces, mucho más lecaria. También en relación a la organización familiar, por lo general, los cuidados de las personas con alguna discapacidad recaen siempre en la mujer. Entonces, hay que acompañar ese proceso y sostener a esas madres. Bueno, el área de accesibilidad está integrada por Emiliano Agos. En este momento él no pudo venir. Ese fue el último de sus proyectos innovadores, que es una silla, como si fuera una grúa, que desplaza al paciente de la cama a la silla de ruedas, del auto a la silla de ruedas y etcétera. Entonces, lo que facilita es que la persona que cuida o acompaña o moviliza no tenga que hacer fuerza. Se eleva por posiciones también con un control remoto. En la otra filmina está la grúa de la pileta, que es fundamental, sobre todo, más allá del uso que uno le pueda dar a su propia pileta, sino también los espacios públicos. Donde las personas con movilidad reducida puedan contar con este instrumento y acceder de manera segura al agua. Y a la izquierda tenemos la sillita de trekking, que fue lo último que se realizó. Esta silla se... Bueno, ¿le querés contar vos, Mari? ¿Cómo se hace ella? Bueno, resulta que un día estábamos con Fabri, mi hijo, mirando la banderita. Y yo le digo a Fabri, ¿te gustaría ir a la banderita? Y me dice, ¿pero cómo? Entonces, bueno, nos pusimos a buscar, encontramos un modelo, se lo mandamos a Emiliano. Y bueno, se arrependió casi todos los chicos y le dijeron, bueno, la hagamos, vamos a ir. Y bueno, yo la verdad que estamos muy cerquita. La idea es ir, sí, más o menos en 10 días, una cosa así. Estamos viendo bien qué día podemos ir. Y desafiarnos, romper límites. Hoy es un muro eso para nosotros, hasta dentro de 15 días. Así que bueno, y no solamente va a quedar en Fabri, porque yo el otro día la usó un nene de Villa Jardino, me la pidieron ahora una nena. Entonces, esa es la idea, que la puedan usar. Varios. Ahí están, en la primera siguiente, el nene que la puso en el quinto Jardino en una maratón. Y ahí, del otro lado, está, bueno, terminada. Y funciona muy bien. Esa fue una experiencia, la primera que pudimos vivir también como asociación, que lloramos todos la maratón. Pero bueno, es cuando uno ve que se concreta, y ver también por ahí, uno lo ve como una silla adaptada, algo tan material, y todo lo que eso genera. Se generó integración de un niño que corrió una maratón con sus compañeros del grado, permitió que toda una comunidad educativa sea parte de eso, y que eso, lo que dice Mari, lo que era un muro, lo que en algún momento era imposible que ese compañerito comparta la maratón con todos ellos, la corrieran, la corrieron sus compañeros a la par, los docentes, todos los que formaban ahí, y de eso es cuando siempre decimos de correr un poco el límite de lo imposible, y que lo podemos hacer, y que esto pase en nuestras comunidades para nosotras es muy importante. Porque además se ha dado ese día un mensaje en la comunidad educativa, y muchos niños y niñas que estaban ahí preguntaban qué era el duchén, porque aprovechamos para contarles que era de la asociación, y eso es también una tarea importante que tenemos en concientizar y que se conozca, pero que se haga desde una actividad positiva, porque no es que fuimos a hablar desde la tragedia, de la enfermedad, sino a partir de algo hermoso, como fue poder compartir e integrar, incluir, desde ahí pudimos también tener un espacio de concientización y de sensibilización. Bueno, actualmente el tratamiento se fundamenta en medidas sintomáticas multidisciplinares que se han modificado favorablemente en el curso de la enfermedad, por lo que resulta crucial establecer las directrices claras y actualizadas que permiten tanto la detección temprana de la enfermedad, como un adecuado tratamiento y seguimiento de posibles complicaciones. Bueno, en el área de legal, como les contaba, están la doctora Diva Iborgengoitía y Alina Duto. Ella, sobre todo Diva, acompañó en la ciudad de Córdoba, en los barrios de la periferia, muchas familias con duchén, generaciones enteras de duchén, cuando hacía el programa Techo, no sé si conocen ese programa. Así que, bueno, conoce a la enfermedad desde la interna familiar. Ellas son las encargadas de hacer los asesoramientos legales, las representaciones judiciales, y cuando haya que presentar algún recurso de amparo en relación a las obras sociales o incluso al Estado, y brindar charlas y capacitaciones. Ellas están siempre al pendiente de los requerimientos y necesidades de las familias, y los honorarios, por supuesto, corren por cuenta de la asociación, sobre todo cuando se trata de familias que son muy vulnerables, porque hay de toda clase social dentro de este diagnóstico. Bueno, estas son las buenas noticias, que llegaron el 22 de junio, se aprobó el primer ensayo en relación a... porque no existe la cura en duchén, aún. Y este primer ensayo se aprobó en Estados Unidos, solamente se aplica a niños de 4 y 5 años, con muy buenos resultados, los niños han llegado a los 10, 12 años, todavía caminando o andando en bici, así que los resultados son muy positivos. Ahora hay que empezar las transacciones a nivel América Latina con el laboratorio, ¿no? para que puedan ingresar al país. Eso, bueno, ya es una cuestión muy burocrática y que realmente a nosotros nos excede un montón, pero ojalá se dé y se dé rápido, allá ya se está aplicando, y este es, bueno, es como el primer avance en relación a la... no es la cura, pero sí enlentece muchísimo a la enfermedad. Y, bueno, otra cuestión también importante que lo logramos hace poco, entramos como receptores de donación del laboratorio PTC, el laboratorio a nivel mundial, ellos nos han hecho una primera donación a la hora de 5.000 dólares a la asociación, y antes de ayer fue, ¿no? Bueno, el 23 de agosto firmamos el... para acceder al GRAN, se llama, que es una partida por presupuestaria donde ellos nos dan el 30% de cada uno de nuestros programas, haciendo un monto total de 25.000 dólares. Así que, bueno, cuando nosotros... ... ... ... ... ... porque somos una asociación que recién comienza y no acabamos de tener personalidad jurídica que ya tenemos 5.000 dólares donados. ¿Cómo se llama la organización? Es el laboratorio PTC. Así que, bueno, la idea es poder ingresar con la sillita de trading que la vamos a terminar de adaptar a un Duchenne, en la parte de atrás va a llevar un BIPAP, que es un aparato que le proporciona oxígeno o aire a la persona que está transportada. Y, bueno, y algunas cuestiones más específicas del Duchenne, y con eso queremos entrar al concurso a nivel mundial que hace PTC, que el premio son los 30.000 dólares. Entonces, bueno, poder seguir contribuyendo en este tipo de actividades y en estas innovaciones tecnológicas que le dé accesibilidad a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Así que, bueno, la verdad que estamos recontentos porque hace poquito arrancamos y ya venimos muy firmes. Aplausos 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 Aplausos